mis amigos mire hoy le voy a presentar este cultivo de cebolla tan bonito tan precioso mire que bonito esta cebolla del patrón son cebollas moradas mire mire que bonito se mira aquí venimos a mirar alrededor sacarle la hierba la hierba mala que no que no sirve es lo que vamos a hacer ahorita pero ya de paso pues le comparto este vídeo para para ustedes que les gusta la agricultura mire qué bonito se mira esta cebolla se plantó en el mes de febrero y así va creciendo todavía no está lista esta cebolla esta cebolla va a estar lista hasta octubre en octubre se cosecha la cebolla son puras cebollas moradas puras cebollas moradas mire así luce mire qué bonito el lugar así son los campos aquí en en oregón mire una chulada hace 8 días estaban chiquititas pero como ahorita ya el tiempo está cambiando el sol ahorita en este momento que estoy grabando este vídeo está 83 la temperatura eso ya está cambiando así luce el panorama a los que le gusta la cebolla yo creo que a todos nos gusta la cebolla así como está se puede comer ya como cebollita como cebollín en la carnita asada pero pues así no lo vende el patrón claro que yo puedo tengo el permiso para cortar un puño de cebollita para llevar a la casa ahí está mire una chulada bueno mis amigos pues ahí los dejo saludos